Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa especial. Yo soy Brian Brea y como cada semana para mí de verdad es una felicidad poder conectar con ustedes y también compartir con invitados e invitadas de lujo que traemos siempre en este programa. Y acá en tu conexión aquí ahora estaremos compartiendo con la cantautora española Raquel Reguera, quien nos ha cautivado con su voz y con sus canciones desde su debut del álbum Para Qué Vivir. Actualmente reside en Carolina del Norte, acá en Estados Unidos y desde los Estados Unidos siempre nos regala un nuevo sencillo musical. En este caso vamos a hablar de Cara y Cruz. Hola Raquel, ¿cómo estás? Bienvenida a este programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Para mí siempre es un honor y un placer poder estar con vosotros. De verdad que el honor es nuestro tenerte acá, compartir contigo sobre las cosas lindas y maravillosas que Dios está permitiendo para tu vida. Raquel, la primera pregunta que te tengo, ¿cuál es ese regalo que has recibido y por el cual no te cansas de agradecer? Hombre, primero porque estoy viva. Todos los días según me levanto, gracias Señor, que estar aquí según la que está cayendo no es poco, ¿no? Entonces, yo sí, yo siempre tengo presente que si estoy viviendo a estas alturas de mi caminar es porque Dios me levanta todos los días por su misericordia y por su gracia. Y otro regalo muy especial al que le doy gracias eternas es por mi hija, por mi niña Joana. Ese sí que fue un milagrote de Dios y de hecho el nombre Joana significa regalo de Dios, ¿no? Entonces, para mí, la vida y mi hija son esos regalos y esa gratitud constante al padre, ¿no? Qué bonito de verdad, Raquel, que mencionas esos regalos tan maravillosos. La vida no se puede quedar porque cada día respiramos, vivimos, anhelamos siempre y tenemos esas nuevas fuerzas de seguir luchando. Pero también los hijos que son tan importantes y se convierten en ese regalo bonito, apreciado, que Dios permite darnos y entregarnos acá en este mundo. Raquel, eres de verdad muy enérgica, buena vibra, eso pasa a través de la pantalla. ¿Siempre te mantienes así a pesar de cualquier proceso o circunstancia por la cual estés pasando? Hombre, tengo mis días como todos, ¿no? Pero es que soy española, los españoles somos muy enérgicos, por lo menos los de mi familia. Pero, no sé, intento mantenerme siempre con una actitud positiva y la verdad es que, no sé, este, como tú le dices, esta vibra, este positivismo, llámalo como quieras, yo creo que también es parte de la cultura mediterránea, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y también es bueno que lo tengas, Raquel, porque también contagias a los demás de eso. Yo sé que cualquier persona que te rodea en cualquier momento de tu vida siempre tú le has dejado eso como un legado, de que en cualquier momento, en cualquier proceso siempre brinden esa sonrisa, estén positivos con relación a cualquier adversidad que pase. Qué bueno que la gente te recuerde de esta manera y pueda, si te tiene que imitar en algo, pues que pueda fijarse en eso y adaptarlo, ¿no? Y tomarlo para su vida. Claro que sí. La entrevista comenzó hace un ratito y todo eso, te lo digo porque, lo he visto, lo estoy observando y me estás contagiando también. Yo sé que el público igual. El público también lo está disfrutando muchísimo. Y os prometo que no he tomado café esta mañana, ¿eh? Que si tomo un café, ya ni te cuento, la pantalla explota. Ay, ay, ay. Eso lo veremos entonces en otra entrevista, Raquel. Raquel, hablando ya en el plano musical, ¿cuál ha sido esa canción que Dios te ha regalado, que tú dices, me marcó la vida, se ha quedado conmigo siempre? La verdad es que como cantautor es como los padres con los hijos. Tú no puedes, si tienes varios hijos, no puedes decir cuál es el favorito, ¿no? Entonces, todas las canciones han tenido sus tiempos, sus estaciones, sus procesos. Yo creo que la que más me ha podido marcar fuera de todo lo puedo por el testimonio que viene detrás de esa canción. Marcó un antes y un después para mí a nivel de plantear ciertas cuestiones existenciales en mi vida. Entonces, yo creo que la de todo lo puedo fue la que más me ha marcado. Pero, bueno, que puedo hablar de cualquiera de ellas y de todas ellas voy a sacar una enseñanza que me acompaña, ¿no? Hay una de sedienta, canción sedienta. No llegué a hacerla como un sencillo. Está dentro de mi lugar secreto. No la di mucho bombo a nivel social, por así decirlo, pero a nivel privado en mis momentos de oraciones está presente. Entonces, bueno, todas tienen un trasfondo, pero yo creo que de todas me quedo con la de todo lo puedo. Qué bonito, de verdad. Es una canción hermosa, Raquel. Raquel, hablando de eso, de que uno se inspira no solamente en Dios, que es lo importante, y ese susurro que él siempre le da a uno para motivarse a componer. Raquel, también las vivencias, cosas que te pasan en tu vida, ¿te motivan a componer, a escribir canciones? Sí, claro, claro, claro. Es que yo la composición de canciones viene inherente en mi forma de expresarme con Dios, ¿no? Entonces, todos nosotros cuando vamos a nuestro lugar secreto en esos momentos privados con el Señor, pues sacamos todo lo que tenemos dentro y muchas de esas vivencias, obviamente, pues han marcado, han marcado y marcan todo y también la forma de componer y la forma de expresarte y de escribir, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, la cara y cruz, que es la que estamos promocionando actualmente, o la anterior, la de ahora, pues obviamente están marcadas por la vivencia del coronavirus y mi forma personal de vivirlas, ¿no? Entonces, claro, claro, la vivencia personal va de la mano de mi forma de escribir. Claro que sí. Hablando de ese tema del coronavirus, Raquel, me gustaría preguntarte, ¿cómo te tocó a ti dar el frente ante esta situación que cambió el mundo? Uf, pues yo creo que como todos, meterme en casa y aguantar el chaparrón desde casa, ¿no? Fue difícil. Además, recuerdo que la semana anterior estuvimos grabando el videoclip de una de las canciones, todo, no, la de siempre se lee y nos fuimos incluso al desierto y recuerdo ir con todo el equipo en un autobús pequeñito y empezábamos a hablar del coronavirus y yo que tengo mi familia en España, allí, pues ya empezaba a estar tocando fuerte en Italia, ya estaba entrando en España y entonces nos llegaban unas noticias que parecían, bueno, pues de película de ciencia ficción, ¿no? Es decir, no puede ser lo que me están contando, que les están encerrando en sus casas, que de verdad que este virus se está multiplicando de forma exponencial y no saben qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces recuerdo que en ese viaje todos nos mirábamos como diciendo, qué cosa más extraña, pero Dios quiera que aquí no llegue. Y justo la semana después ya fue cuando aquí, bueno, pues también se declaró la pandemia y ya, todos a casa y a esperar acontecimientos, ¿no? Entonces fue bastante fuerte y en mi caso también fue fuerte porque, ya te digo, parte de la familia está en el otro continente, bueno, toda la familia está en Europa y ahí lo estábamos viviendo incluso mucho antes de percibirlo aquí, ¿no? Y las noticias pues eran bastante dramáticas. Entonces fueron unos momentos bastante confusos, difíciles, pero bueno, de ahí como te dije antes salió la canción ahora y yo creo que bastante positivos en el sentido de que pude experimentar una faceta con el señor que antes, pues obviamente no lo había experimentado, ¿no? Porque nunca antes había estado encerrada en casa durante un año y cosas así, ¿no? Entonces fue difícil. Qué bonito de verdad, Raquel, que en medio de toda esta situación salieron cosas positivas, como a todos nos ha pasado. Y en tu caso, Cara y Cruz, de verdad. Háblame un poquito de esa canción, cómo se desarrolló la composición, ese sentir en ti para presentarnos este tema. Mira, Cara y Cruz la compuse mucho antes de la pandemia y te estoy hablando de hace como 15 años. Es una de esas canciones que las tengo en mi cuaderno y bueno, pues la canto, la reviso, pero nunca me llamó. Como yo siempre digo, las canciones hablan. Y nunca me dijo, eh, Raquel, quiero salir en un CD. No, nunca. Es una canción que estaba ahí y no, pero también porque entiendo que cada canción tiene su tiempo y su propósito, ¿no? Y después de escribir la canción ahora, que fue al principio de la pandemia, que es una canción muy sentida, una canción muy, muy de ponerme en la piel de todos y intentar en una simple melodía exponer los sentimientos de todos a la vez y terminar declarando que da igual lo que pase, aunque la luna se caiga, yo sé que Dios está ahí, que su amor me envuelve, haciendo, haciendo, recordando romanos, ¿no? Libros romanos. Pero después de esa canción, vi la de Cara y Cruz y yo soy una persona que le doy muchas vueltas a la cabeza. Yo creo que todos hemos tenido que pasar por cuestiones complicadas en esta pandemia, muchos porqués, muchos interrogantes, ¿no? Y ahí fue cuando dije yo, esta canción es para este tiempo, ¿no? Es una canción que habla constantemente de Señor, te pregunto por esto, te pregunto por lo otro, te pregunto por desiertos, te pregunto por riquezas, te pregunto por pérdidas, te pregunto por lágrimas. Pero qué bueno que yo sé que en todas mis preguntas, y basándome en el Salmo 139, en todas mis preguntas, en todos mis pensamientos, Dios está presente y Dios tiene la respuesta, ¿no? Entonces, esa canción terminó de conformarse hace seis meses, y ahí fue cuando decidí lanzarla actualmente para traer ese aliento de esperanza, de energía, de fuerza y de respuestas, ¿no? El 100% de nuestra vida tiene que ser Cristo, tiene que ser Dios. En mí, personalmente, no hay ni caras, ni cruces, ni en el sentido de suerte, como también habla el salmista, ¿no? Tú eres mi suerte. Da igual lo que yo, por el camino que tenga, el camino que tenga que escoger, Cristo siempre va a ser la respuesta. Y obviamente, mi cara tiene que reflejar la cara de Cristo, y si tengo que escoger una cruz en esta vida, pues obviamente decido escoger la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, es esa perfección, complejidad y omnipresencia y omnisciencia que te da el Señor en tu vida, ¿no? Amén, amén y amén. Cuántas palabras hermosas, de verdad que sí, nos han llegado al alma. Y yo sé que también, yo sé que también nuestra comunidad, que está viendo esta entrevista ahora mismo, está recibiendo cada una de esas palabras que llegan al corazón, de verdad que sí. Y eso va a producir un cambio en cada uno de ellos. Qué manera tan hermosa de ver la vida. También pudimos tener la oportunidad de acceder a tus redes sociales, Raquel, y ver una foto muy linda en la que apareces con tu hija y tienes un disco en la mano. ¿Te acuerdas justamente de ese momento? Me acuerdo porque es súper especial, aparte que como bien has dicho, me lo recordó mi teléfono hace unos días se lo subió a las redes sociales, porque ves cómo pasa el tiempo. Y además de ir acompañada a esa foto con un pensamiento que era este, ¿no? Que el tiempo pasa, las modas pasan. Yo ahí recuerdo que esa foto era el pelo corto, rubio. Mi hija chiquitita de un año y medio, ahora ya tiene siete añazos. Y dices, wow, la moda pasa, los tiempos pasan, yo misma cambio, pero la esencia de lo que hay dentro de ese CD y de esa música va a permanecer siempre. La música es eterna y si encima están basadas en la palabra de Dios, que no va a pasar nunca, pues qué bueno que eso siempre se mantiene. Qué bonito de verdad que te expreses así, Raquel. Nos has enseñado bastante en esta entrevista, muchísimo, y yo sé que también a la audiencia, la audiencia está al tanto de cada una de estas palabras que estás comunicando. Queridos amigos, estamos conversando en este programa de Tu Conexión aquí ahora con la cantautora española Raquel Reguera, quien nos sigue bendiciendo y cautivando con su voz, de verdad llevando ese maravilloso mensaje del regalo de Dios, de la salvación de la vida. Tú que reciente conectas, te invito a que compartas esta entrevista y que también te unas a nuestra comunidad en las redes sociales. Puedes buscarnos, estamos en Facebook como OVMRadio, también estamos en Instagram como OVMRadioLaPrimera y también en nuestro canal de YouTube como OVMRadio. Y también tenemos un website, en el website pueden conseguirnos en www.ovmradio.com. Raquel, vuelvo contigo. Raquel, nuevos proyectos que se aproximan para tu vida. Ya gracias a Dios está menguando mucho este tema del coronavirus y lo demás. El público desea verte, queremos verte en concierto. ¿Qué se aproximan por ahí? ¿Colaboraciones quizás? Sí, gracias a Dios. Bueno, poco a poco empezamos a salir y si Dios quiere el año que viene que empiecen ya los conciertos, por favor, porque yo no aguanto más sentada en mi casa. Es que ya mis gatos se saben muy bien mis canciones, ¿no? Entonces necesito el contacto del público, necesito el sentido del público cerca. Entonces si Dios quiere empezaremos con las giras, con los conciertos de nuevo el año que viene. Tengo ya dos o tres canciones que están a puntito de salir. Así es que a nivel musical pues muy esperanzados de que sea como un nuevo inicio. En el próximo 2022 ya empecemos. De verdad que vuelva a la normalidad, pero no la nueva, sino la normalidad de siempre, sobre todo para los músicos, ¿no? Porque eso de cantar con mascarilla como que no. Así es que si Dios quiere esperanzada de que eso sea así. Y aparte, bueno, aparte de mis proyectos musicales, pues también tengo otro tipo de proyectos en las redes sociales, con programas de televisión, con el Ministerio Punto de Encuentro, donde hablamos de ciencia, de teología. Así es que iniciando una nueva, un nuevo season, una nueva estación, ¿no? Una nueva temporada también con Punto de Encuentro y seguir, seguir avanzando y sirviendo al Señor en lo que Él determina en cada momento, ¿no? Claro que sí, vamos a seguir avanzando, vamos a salir de esta. Estamos ya saliendo de esta con Dios delante y sabemos que se aproximan muchas cosas buenas para tu vida, para tu ministerio, de verdad que sí, y para tu hermosa familia. Redes sociales y también plataformas digitales donde podemos disfrutar de tu música y seguirte. Pues mira, las redes sociales, pues podéis encontrarme en Facebook, en Instagram, en YouTube, buscando Raquel Reguera Oficial. Y en cualquier plataforma digital de música, pues podéis encontrar ahí todas mis canciones. Y de verdad que espero que entréis y que me dejéis comentarios, que yo soy la típica que los lee, que contesta. Y me hace mucha ilusión saber que mis canciones llegan al corazón y que transforman, que es lo más importante, ¿no? Claro que sí. Yo sé que la comunidad te va a seguir y te va a dejar comentarios y va a ser recíproco porque sabemos que vas a responder, Raquel. Raquel, un mensaje a nuestra comunidad. En realidad, en estos tiempos tan difíciles, de verdad que sí sabemos que durante la entrevista has dado muchos mensajes bonitos y sabemos que estás llena de eso, de muchas cosas positivas, pero sobre todo de la gracia de Dios. Y nos gustaría que aprovecharas este momento para brindarle otro mensaje más a nuestra audiencia. Otro mensaje más. Bueno, yo creo que es dejarles recalcar otra vez la importancia de atravesar estos tiempos sin dejarnos ninguna pregunta, ningún temor, ningún miedo, ningún interrogante detrás. Yo creo que es bueno enfrentar cada momento y hacerse preguntas. Nosotros, sobre todo, si eres una persona de fe, la fe no va implícita a ser una persona que no piensa. Es más, se nos dice en la palabra de Dios que nuestra fe es una fe racional, que no pasa nada si te planteas cosas, si no entiendes cosas, si hay un montón de dudas en ti. Entrágaselas a Cristo, Él te va a dar la respuesta. Si no es ahora, es dentro de un mes o dentro de dos años. Eso ya depende de Él, ¿no? Pero lo bueno es que si nos centramos en Él, si nos apoyamos en Él, todo lo que viene, bueno, pues, como hablábamos antes de la canción, todo lo puedo, ¿no? Haciendo referencia a Filipenses 413. Da igual por dónde pasemos, es que no importa. No significa que todo lo podemos hacer y que en todo vamos a tener la victoria, ¿no? Filipenses significa que da igual por dónde estemos atravesando, como decía Pablo, bien sea en riqueza, bien sea en pobreza, donde sea de igual, el Señor me va a dar la fuerza para poderlo, para poderlo sobrellevar. Así es que ahí les dejo con eso, que no se queden con esas preguntas sin respuesta, sino que se las entreguen a Cristo y verán cómo, cómo su paz va a llegar a sus vidas. Amén, Raquel. Gracias por esas palabras. La paz de Cristo que todo lo llena, que siempre nos restaura y que siempre nos hace sentir fuertes y que todo lo podemos tener. Estamos muy agradecidos de compartir este tiempo contigo, Raquel. Gracias de corazón por esta entrevista, de verdad, por contagiarnos de tanta alegría y de tanta felicidad en este día tan hermoso que Dios nos ha dado. Gracias, Raquel, de verdad. Esperamos que vuelvas nuevamente por acá a compartir con nosotros y sabemos que Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas en tu vida. Así que nos vamos a seguir viendo por acá, comunicando cada una de esas noticias positivas y bonitas. Claro que sí, Brian, aquí estoy para lo que necesitéis y el placer como siempre es mío de poder estar con vosotros. Gracias, Raquel. Y también gracias a nuestra audiencia que se mantuvo ahí disfrutando de esta entrevista muy, muy buena. Dejen sus comentarios si les agradó muchísimo y también vayan a seguir a Raquel, que Raquel siempre está presta a responder cada una de sus preguntas. Por el momento me despido, agradecido de verdad de la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otro programa especial de acá, de Tu Conexión, Aquí y Ahora. Un fuerte abrazo. Hemos presentado tu programa, Tu Conexión, Aquí y Ahora. El próximo jueves a las 8 de la noche será nuestra próxima cita por OVN Radio.